Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien, ¿cierto? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Quién de ustedes me va a decir qué viezo? A ver... ¡Qué rápido! ¡Muy bien! Jueves. ¿Y jueves cuánto? Jueves 25. ¿De qué mes? De junio del año 2020. Muy, muy bien niños. Jueves. ¿Y jueves qué número es el día jueves? El cuarto. Número cuatro, ¿verdad? El uno, lunes, dos, martes, tres, miércoles, cuatro, jueves, cinco, viernes, sábado seis, domingo siete. Muy, muy bien niños. Ahora, los voy a dejar con la tía Carolina y nos vemos un ratito más. Hola mis niños y niñas del Kinder, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase del día de hoy. Hoy nos toca ciencias. ¿Y se recuerdan lo que hemos visto en ciencias las semanas anteriores? Hemos visto insectos. ¿Qué más vimos? ¿Qué insectos vimos? ¿Vimos la chinita? ¿Vimos la abeja? ¿Qué más vimos? Ah, por allá lo dijeron muy bien. Eso significa que están atentos a la clase. Pero, como todos los días, nos toca saludarnos el día de hoy. ¿Ya? Sé que les prometí una nueva canción, pero denme un poquito de tiempo. ¿Ya? Por hoy día cantaremos la canción de todos los días. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo están mis niños cumplidores? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. Muy bien, gracias. Aplausos, mis niños y niñas, para ustedes. Y como les decía, hoy día vamos a conocer un animalito nuevo. Pero, ¿saben qué? Todos lo conocen. Todos lo conocen. Pero, lo vamos a presentar a través de una adivinanza. Pongan atención. Mala fama a mí me han hecho, porque el barro es mi elemento. A algunos de mis hermanos les meten monedas adentro. ¿Qué puede ser? Tic, tac, tic, tac, tiqui, tac. Dice que tiene una mala fama este personaje, porque el barro es su elemento. O sea, eso quiere decir que este animal siempre está en el barro. ¿Ya? Y a algunos de sus hermanos les meten monedas adentro. ¡Ya la descubrí! ¿La descubrieron ustedes? Sí, porque decía, mala fama a mí me han hecho, porque el barro es mi elemento. A algunos de mis hermanos les meten monedas adentro. ¿Quién es? ¡El cerdo! Muy bien. O chanchito, o cochinito. Hay diferentes maneras de decirlo. Así que ahora con la misma atención que estábamos poniendo para descubrir de lo que se trataba la adivinanza, con la misma atención vamos a escuchar a la tía Jessica que viene a continuación. Un beso y un gran abrazo, niños. Cuídense, lávense las manitos y quédense en la casita. ¡Chao, chao! Ya mis pequeños y pequeñas, como hoy es jueves nos corresponde ciencia y nuestro objetivo es reconocer las características de los cerdos. Ya, por eso aquí tengo un cerdito, ¿ya? Los cerdos son mamíferos y la mamá de los cerdos se llaman marranas. Ellas pueden llegar a tener 11 crías y los bebés se llaman lechones. Los cerdos son de color rosado, negro y también hay unos con manchas. ¿Y saben por qué se bañan en el barro? Sí, para espantar a los insectos. Pero lo más importante es para mantener estable su temperatura corporal, ya que ellos son incapaces de sudar. Y los pies de los cerditos se llaman pezuñas. La colita que tienen ellos es corta y enroscada. Es un animal doméstico y se adapta a todas las temperaturas. Viven en granjas, tienen muy, pero muy buen olfato y muy buena memoria. Se alimentan de plantas, de raíces, de frutas y de muchos desperdicios. Y ellos pueden llegar a pesar 200 kilos. ¡Qué pesado, ¿verdad? ¿Y saben cuánto pueden llegar a vivir? Entre 15 a 20 años. Ya, mis niños, estas son algunas de las características de los cerdos. Así que espero que lo hayan escuchado bien, lo tengan claro. Como tenemos un chanchito, vamos a hacer... ¿Cómo hacen los chanchitos? A ver... ¡Ay! Repitan ustedes, a ver O hacen de un ¿Cierto? Muy bien Ahora, después de haber escuchado Toda esa información Nos voy a dejar con la tía Stephanie Para ver qué nos tiene preparado la tía Así que muy atentos Y escuchando Besito, nos vemos La próxima clase Chao Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un rompecabezas de cepito Ustedes saben que necesitamos una hoja De hacer lápices de colores Y Nuestro plumón Y tijeras Así que les voy a mostrar Cómo lo hago yo Y después cómo queda Ahora vamos a armar Nuestro ser visto Y así quedó Nuestro cerdito Armado Así que Espero que te haya gustado Intentarlo ustedes Y ambienten más al cerdito Les pueden hacer Lo pueden hacer comiendo Con más cerditos Gas en piso El sol Y todo eso No Guar El sol La Quar No